Miguel Alonso, gobernador de Zacatecas, comentó que es respetuoso de la autonomía de la UAS, pero detalla que las partes deben de sacrificar algunos aspectos para que los alumnos no pierdan clase. Bueno, primero pues somos absolutamente respetuosos de las decisiones que al interior de la máxima casa de estudios se adopten, respetuosos de la autonomía universitaria. Al mismo tiempo pues hemos estado en el acompañamiento permanente a la universidad, al rector en la búsqueda de recursos, de la gestión de aquello que pueda ir resolviendo paulatinamente la crisis financiera por la que atraviesa la universidad. En este sentido, la votación, el plebiscito donde se decidió que si se fuera la huelga, pues yo lo respeto, pero pues ojalá, ojalá que sea a través del diálogo, del esfuerzo de buscar alternativas, alternativas todos de sacrificar quizá un poco de todas partes para que no se afecten a miles y miles de estudiantes en Estados Zacatecas. Creo que nuestra prioridad debe ser la educación, debe ser el que no pierdan clase los alumnos y que se busque pues alternativas conscientes de que la situación financiera es delicada, de que no hay recursos a la mano, de que pues se tendrá, como lo hemos dicho, que reestructurar la universidad al interior. Y no hablo solamente de la universidad, lo hemos hablado del propio gobierno del estado, lo hemos estado haciendo de los gobiernos municipales donde se tienen que hacer esfuerzos y sacrificios mayores. Pero el caso de la universidad, pues se ha dialogado junto con legisladores federales zacatecanos, con la propia Secretaría de Hacienda, que solamente a partir de una reestructura interna en el ámbito financiero y de los pasivos se podrá ir a obtener más recursos. No se puede solamente tocar puerta para más recursos, sino bien aparejado de esfuerzos internos por sanear finanzas y por hacer un sacrificio para que se pueda realmente poder darle viabilidad a la universidad. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.